Lo que tiene más doblez para levantar los pies Para mí es como, qué te puedo decir, es mi vida Yo antes, yo me enseñé una cerámica joven Esta es la arcilla maría Ah, la maría Sí Esta es la arcilla maría De la mamá pancha Una vez que la arcilla está ya toda digititita de borone ya Entonces, después de pasar Vamos a ir ahí a la poza, que está ahí a la poza, que está bien La arcilla que se da, que está acá Ese es el proceso de la arcilla que nosotros hacemos, artesanal De que ven durando, hay que irla tapando Este es el trabajo que uno le da a la arcilla Como para que la arcilla no quede, no quede fea No tenía nociones de cerámica hasta que era un joven ya de veintitantos años Cuando entré a trabajar al taller de mi tío Ahí fui, ahí fue que descubrí mi verdadera vocación De ser ceramista Y me encanta trabajar en la cerámica Hasta la fecha Paso gran parte de mi vida acá Inclusive hasta los feriados, domingos, vengo para acá Porque me encanta Me fascina Ver que, como te puedo decir, hay cosas Hay cosas que, bueno, uno ni se imaginaba que se podían hacer con la cerámica Es todo un mundo Y creo que durante los años que tengo he aprendido algo Y sé que creo que falta muchísimo para conocerlo bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!